Durante la noche, dos sujetos habían robado una camioneta pero no les bastó e intentaron robar otro auto en la calle Federación al cruce con la calle 70 en la colonia Blanco y Cuellar, en el municipio de Guadalajara. Amenazaron al conductor, solo que no sabían que estaban intentando asaltar a una escolta. Fue entonces que la escolta se defendió y accionó su arma, hiriendo a los ladrones. Minutos después, los sujetos llegaron a un hospital ubicado en la calle Presa Osorio, al cruce con la avenida Pablo Valdés, al oriente de la ciudad. Ambos recibieron atención y en calidad de detenidos serían llevados a un puesto de socorro. Nos reportan dos masculinos con impacto de arma de fuego, los mismos, aquí en el 55 Siloé. ¿El estado de salud? Van de regular a grave. ¿Cuántos impactos presenten ellos? Dos, el que yo llevo y el otro trae también dos impactos. El hombre que se defendió se identificó como escolta del diputado Salvador Caro. El funcionario llegó al sitio para analizar la situación. Instantes después, en la zona se escucharon con disparos. Sujetos a bordo de un vehículo en color blanco pasaron y realizaron detonaciones. Fue entonces que los policías reaccionaron. la persona afectada nos reportó que en efecto son las personas que le intentaron desbojar a su vehículo. Y el propietario de la Hilux también confirmó que fueron las mismas personas. Ya estando en el hospital, ¿sucede un hecho de detonaciones de arma de fuego? Sí, se escucharon detonaciones de lugar, pero no tenemos la certeza de que tengan relación con los otros eventos. Ya sería Fiscalía quien defina si fue así o no. Tras las detonaciones, ningún elemento resultó herido por varios minutos. En la zona se presentó una intensa movilización policíaca. Los dos ladrones son dos sujetos de entre 25 a 30 años de edad. Luego de ser atendidos serían puestos a disposición del Ministerio Público para el proceso legal correspondiente.